Hola amigos, soy Ranskatsu, estuve desafiando muchísimos entrenadores Cristiamon Y en mi travesía hay de nuevos Cristiamons, quiero presentártelos, comencemos Cristiamon Un día iba caminando por un parque cuando de repente vi algo que llamó mi atención y dije Wow, no estoy seguro si eso es un bautismón, creo que consultará mi Cristiadex Cristiadex, aparato que te ayuda a identificar Cristiamons Bautismón es un Cristiamón del tipo verbal, su ataque más poderoso es solemnidad sepulcral Ah si, pues ese bautismón tiene que ser mío, y lo atrapé Bautismón Bautismón es un Cristiamón muy fuerte, su habilidad de palabras rebuscadas nivel 5 Es capaz de hacer polvo al mejor orador de la liga Cristiamón Hermano, ¿puede orar para que seamos despedidos por favor? Amantísimo Padre Celestial Glorioso y sempiterno Dios Agradecemos infinitamente tu bondad y gracia hacia nosotros Oh Dios, que tu paz incomprensible que nos has dado sea la que guarde nuestras mentes y corazones En Cristo Jesús Señor nuestro Despedidos estamos de este sacrosantísimo lugar, mas nunca, nunca, nunca de tu presencia Amén, Amén Y Amén Traducción Gracias Señor por dejarnos estar en la iglesia, despídenos en paz, Amén Bautismón puede sacar de onda a otros Cristiamons Usando su poderosa solemnidad sepulcral nivel 50 Aún en los momentos más intensos de alabanza, esta habilidad es infalible Pero sin lugar a dudas la habilidad más fuerte de Bautismón es Abstinencia a nivel 100 Sobre todo si es usada en presencia de un pentecosmón ¡Hermano! ¿Y tu por qué no danzas a Dios? ¡Acá hasta lo sientes en fuego! ¿Eh? ¿Por qué no danzas? ¡Alábate porque si no te secas hermano! Yo no necesito hacer eso para sentir a Dios Bautismón realmente es un Cristiamón inofensivo Solo hasta que se le provoca Si llegas a toparte con uno La mejor manera de que los dos no salgan volando por los aires Es usando la habilidad de charla amigable nivel 40 Y harás de Bautismón tu aliado ¡Pandermón! Este Cristiamón casi siempre es hembra Y se puede decir que es un Cristiamón en peligro de extinción Ya que casi no se ven muchos hoy en día Una de las características de Pandermón es Figura distractora nivel 25 Sirve para distraer a los Cristiamón macho Pandermón no usa esta característica natural intencionalmente Sino que cada Cristiamón macho es seducido por su propia concupiscencia Así que para no verse cautivados Usa la habilidad de concentración en las cosas de vivos nivel 50 Pandermón es un Cristiamón muy dulce y tierno Soy tan dulce y tan tierna Es tan artístico que cuando escucha cualquier música No puede evitar hacer movimientos con sus manos Todo esto es tan genial en ella Hasta que tocas o hablas de su pandero Ay sí Mujer pandero feo O sea Perdón ¿Qué dijiste? Pan Oh oh Creo que estoy en problemas Azote letal De las aguas del letro No 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 por favor no Pandermón tiene miles de coreografías En las que utiliza su pandero aturdidor nivel 39 Lo único que tienes que hacer es utilizar un Cristiamón musical Y utilizar la habilidad de solo de música nivel 30 Con esto tendrás rendida a Pandermón Ya que ella es súper vulnerable a los Cristiamón musicales Siempre habrá un Cristiamón que dé su opinión sin que se la hayan pedido Aún y cuando no tenga ni la más mínima idea de qué temas está hablando Él solo quiere hablar Ese es Blablamón Blablamón será Jactancia y alarde nivel 70 Cada vez que él pueda Brother ¿Qué crees? Descubrí en la Biblia que a Dios le agrada que hagamos bien a nuestro prójimo Sí, brother Eso es buenísimo Porque debemos de hacer bien a todos No importando quién sea Este, si me permitís hablar Pues yo el otro día oré y Dios me proveyó de manera sobrenatural pan dulce del cielo Y tres vasos de café para mí y para dos indigentes Fue glorioso hermanos Y luego me metí la mano al bolsillo del pantalón y salieron 300 dólares Le di 150 a cada indigente Y fue así como yo cumplí la palabra donde dice Lleva con ellos la segunda milla Ustedes entenderán Verdad, ustedes entenderán La gloria es para Dios Y yo lo cuento para testimonio Si tienes un cristiamón del tipo artístico Cuidado Porque Blablamón es muy propenso a usar Opinión acertada Y sabiduría infinita Nivel 35 Contra los cristiamones musicales Señor, te doy muchas gracias por mi nuevo pedal de distorsión Gracias, padre, por proveérmelo Voy a hacer unos arreglos geniales para ti, señor Hermano Me inquieta un poco su oración Es que su instrumento musical que usted toca Pues no es de Dios, hermano No es de Dios Y le voy a decir por qué Porque es eléctrico Y nada de lo que sea eléctrico es espiritual Por lo tanto No es de Dios Dios busca adoradores en espíritu Dios le dio al hombre la voz para hacer música con ella Nuestras manos como percusiones Incluso nuestro estómago puede ser como un tambor Bíblicamente hablando, según las escrituras Los únicos instrumentos avalados por el Señor Y certificados por la tribu de Levi Que pueden ser usados en el culto público Son los metales como el bronce Los cuernos de animales rumiantes Y... El salterio Perdón, perdón, perdón El salterío Su habilidad más peligrosa Contra sí mismo Es criterio nivel uno Cree que se la sabe de todas, todas Y por andar hablando Se ponen aprietos él solo A ver, hermano ¿Usted cree que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Así es, hermano? Así es A ver, entonces ¿por qué dice en Génesis 6 Que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah... 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 Pues... Eh... Oye, ¿no has visto a Blablamon? Eh... Ah, sí Nego la fe desde que le hiciste aquella pregunta Lo mejor que puedes hacer ante un Blablamon Es usar silencio de nivel 10 Y es todavía más efectivo Si aplicas prudencia de nivel 17 Y Blablamon se derrotará Solito Para finalizar Te hablaré de un Cristiamon legendario Me refiero a... Ayunomon Ayunomon siempre busca ser parte de la solución Pues tiene habilidades únicas como Ayuno nivel 1 Ayuno total nivel 10 E intimidad con Dios nivel 100 O sea, de veras ¿Cómo le haces para que no te afecte en todos estos? Pues el ayuno me ayuda a disciplinar mi carne Y evidentemente eso ayuda mucho a mi comunión con Dios Y todos los días crece y crece y crece y crece La única desventaja de Ayunomon Es que a veces le duele la cabeza Debido a sus constantes ayunos Pero con el paso del tiempo logra controlar esos dolores Eso es todo amiguitos Si te ha gustado este video dale like Comparte este video con todos tus amiguitos tristofances Añade este video a favorito Y no olvides suscribirte a este canal Para más Cristiamon Yo soy Ramskatsu Bye Hola 45ers Yo soy Ram Reyes 45 Y les agradezco por ver este video Quiero agradecer muy especialmente A todos los países de Sudamérica Que han estado viendo mis videos En especial quiero mandarles saludos muy afectuosos A República Dominicana Puerto Rico El Salvador A mis queridos amigos de Argentina Chile y Perú Como olvidar Colombia y Venezuela A todos ustedes muchas gracias por ver mis videos Te recomiendo que visites la página de fans en Facebook Facebook.com Diagonal Ram Reyes 45 Y síguenos en Twitter Arroba Ram Reyes 45 Así te estarás enterando de los lugares A donde vamos a ir a predicar Videos nuevos que estamos sacando Etcétera, etcétera, etcétera No olvides checar los videos que están aquí abajito Que estoy bien seguro que te van a gustar Un chorro Vas a ver que sí Dios te bendiga Y espera el próximo video La siguiente semana Bye 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 ¡Suscríbete al canal!